Me han preguntado muchísimo si es lo mismo cacao que cocoa porque yo recomiendo en adultos un chocolate que tenga 80% o más de cacao y en niños 70% o más de cacao siempre sin endulzar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cacao y cocoa? Bueno, cacao es el fruto del árbol del cacao, ¿ok? Entonces, el cacao es el fruto con el que se prepara el chocolate, es el fruto sin procesar. La cocoa es un subproducto, es un polvo que se obtiene después de un proceso industrial. A la cocoa le ponen ingredientes como endulzantes, estabilizantes y conservadores para que tenga mejor sabor, para que dure más tiempo. Entonces, no es lo mismo. Lo que nosotros buscamos es cacao. La cocoa ya es un alimento ultraprocesado que tiene muchísimas cosas que generalmente no queremos comer. Como ves, la diferencia de estos es como que radica en su origen. El cacao es natural y la cocoa es un ultraprocesado. Entonces, ya lo sabes, busca que tus chocolates tengan 80% o más de cacao y que estén sin azúcar, que no tengan azúcar. Eso es un súper alimento que te va a hacer muchísimo bien. Soy Renata Lera Aspra, profesional en nutrición integral de Bienestar Infinito. Gracias. 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 Gracias.